Amigos, y como ya vieron, el tema de hoy es del otoño, y entonces vamos a entrevistar a la gente a ver si sabe cosas del otoño. Entonces, ¿qué les parece si nos acompañan? A ver, ahora nos encontramos con... Rubén. Oye Rubén, y te voy a hacer una pregunta, ¿tú sabes por qué se caen las hojas de los árboles en el otoño? ¿Cómo se seca? ¡Wow! ¿Tú sabes cuáles son los árboles que no se les caen las hojas en el otoño? No. ¿No sabes? A ver, todos digan 5, 4, 3, otra pregunta. ¿Tú sabes por qué se caen las hojas de los árboles en el otoño? ¿Por qué se seca? No, otra respuesta. ¿Por qué? ¿Sabes qué, manita? Chispa de aquí. ¡Vámonos! Oye, estás muy ocupada en el Facebook, ¿verdad? Te pongo una preguntita bien rápida. No, hombre, ni necesito. Estás escuchando, mira. Ay, damos una pregunta, mira. ¿Tú sabes por qué se caen las hojas de los árboles en el otoño? ¡Apóyame, patito! ¿Y qué más? ¡Rosécto de nombre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué tal, amiga? Mira, ya me trajo un regalito. Todavía no cumplo años, pero mira, vente para acá, lontito. Mira, ¿cuál es tu nombre? Adriana. Adriana, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya tú sabes en qué mes, este, es el otoño? ¡Apóyame, patito! ¡Ay, no puede ser! A ver, otra, otra, otra. ¡Tú sabes! A ver, ven y échale la mano, manita. ¡Apóyame, patito! ¡Yajaira! ¡Por favor! ¡Ay, no! Ya le corrió, ya le corrió la Yajaira. ¡Qué barra! Bueno, ni modo. Lleve, llévele el regalo a Ángeles. ¡Avonos de aquí! Muy buenas tardes, amigos. ¿Cuáles son sus nombres? ¡Ay, sí, quita mamá! ¿En qué mes empieza el otoño? ¡Noviembre! ¡Ay, estoy descansando bien padre! ¿Verdad que usted también está descansando bien parecido? Oiga, ¿usted sabe en qué mes empieza el otoño? ¡Compadre! ¿Qué le pasa, compadre? ¡Hola, qué tal? ¿Nos encontramos con nuestro amigo? ¡Muy bien! ¡Ah, oye, oye! Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes en qué mes empieza el otoño? ¡Chispale! 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 ¡Aví! 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 ¿Cuál es el árbol al que no se le caen las hojas? ¿El árbol al que no se le caen las hojas? ¿El árbol? Ya ve que en otoño a los árboles se le caen las hojas. ¿Cuál es el único árbol al que no se le caen? ¿Pero es en rima o es verídico? O sea, es de árbol natural. Sí, es real. ¿No se le caen las hojas? Pues al árbol navideño. ¡Árbol navideño! ¿Por qué? Pues nada.